Entonces, vamos a hacer la primera diagramación. Esta primera diagramación va a ser dirigida y va a funcionar muchísimo para cuando queremos hacer el famoso frames bends, cuando se están utilizando, si se han dado cuenta que hoy en día se están utilizando las cintas en la parte de enfrente, en inglés se le llama frames bends o marco de cintas adelante, entonces esta técnica va a servir para ese tipo de técnica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos de mitad de ceja y a mitad de ceja nos venimos a mitad de la cabeza y volvemos y mandamos a mitad de ceja. Esta clase la estoy haciendo porque muchos de ustedes me pidieron el favor la semana pasada y esta semana que por favor realizara esta clase nuevamente y que la dejara grabada, porque muchas veces las clases, ustedes saben que las clases se borran después de ciertas semanas, Facebook las elimina de los canales si uno no le coloca como guardar para siempre. Entonces, muchas de las clases yo no las guardo para siempre porque necesito tener, digámoslo de una manera, espacio en mi memoria, por eso esta clase el día de hoy va a quedar 100% grabada en mi canal de YouTube. O sea que ahí sí ya no me van a poder decir, Javier, vuelva a realizar la clase porque ya la clase va a quedar completamente grabada. ¿Ok? O sea, hago la primera división. ¿Ok? Luego, ¿qué voy a hacer? Luego me vengo desde el punto del triángulo, de este pequeño triángulo que he sacado acá, voy a venir desde este punto, y desde este punto voy a sacar una línea diagonal detrás de la oreja. ¿Ok? Miren, me vengo para el punto del triángulo, y de este punto del triángulo voy a sacar un diagonal detrás de la oreja. ¿Ok? Esta va a ser mi segunda división. ¿Por qué esta va a ser mi segunda división? Porque yo esta zona, que se encuentra aquí separada, ¿si la ven? Esta zona, esta zona en la que yo voy a trabajar en diagonales posteriores, para crear esas mechas con falso crecimiento que se está utilizando hoy en día. ¿Ok? Es decir, yo aquí, cuando tenga esta separación, cuando vaya a montar las mechas, las voy a montar de esta manera, hacia atrás. Déjenme primero hago esto, y ya les voy a decir cómo vamos a hacer las divisiones cuando vayamos a montar los papeles aluminios. Porque no solamente es saber hacer la división, sino cómo sacar la mecha después en cada una de las divisiones, que es lo que les voy a mostrar ahora. Así que, vamos a ir paso a paso, no hay afán. La idea es dejar esto claramente explicado. Así que, no hay ningún afán. Yo estoy aquí para desmenuzarle esto a cada uno de ustedes, y obviamente poder realizar esta técnica perfecta. ¿Ok? Ya tengo las dos divisiones, y luego me voy a venir detrás del cuello, aquí sobre la mandíbula, y la mandíbula la voy a pasar aquí donde se encuentra el occipital. ¿Ok? Ahí es donde se encuentra el occipital. Y luego, esto lo voy a traer desde arriba de la coronilla, y esto va a ser mi tercera división. Línea en el centro. ¿Ok? Línea en el centro. Y esa va a ser mi tercera división. Tengo una cantidad de ganchitos que me compré para la clase del día de hoy, porque imagínate, voy a traer cinco maniquís, así que no voy a dañar ninguna de las diagramaciones, para nuevamente mostrárselas al final, y que ustedes les logre tomar fotos. Luego, me vengo otra vez de la occipital, nuevamente, a detrás de la oreja, para hacer la siguiente división. Yo siempre, cuando hago las divisiones de mis clientas, antes de empezar a hacer el trabajo, siempre diagramo la cabeza. Eso le da como cierto toque a mi clienta, que a mi clienta le fascina, ver que yo le estoy creando su propia diagramación en su cabecita. O sea, eso le da confianza a la clienta, que ya le estoy trabajando diferente a lo que normalmente en otras peluquerías trabajan. Siempre es como nosotros marcar la diferencia en nuestro trabajo, colegas. Por más de que esto también nosotros nos dé una facilidad de crear un trabajo perfecto, esto también nos va a ayudar a tener una, digámoslo, un sello personalizado, y que yo me vea diferente al resto de los peluqueros y al resto de las peluquerías que hay alrededor de la mía. Que yo trabaje diferente, que yo trabaje limpio, que yo trabaje profesional. Entonces, miren, estas son la primera división que les voy a mostrar. Esta división son para crear las marcaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a organizar y cómo vamos a montarlo? ¿Ok? Las divisiones para esta demarcación, las divisiones para esta demarcación, siempre, siempre, no me puse correa hoy, se me caen los pantalones. Entonces, la división para esta marcación siempre va a ser en forma de diagonales, siempre en forma de diagonales. Es decir, vamos a empezar a trabajar de frente y de pariatales y de cien hacia atrás. Es decir, yo siempre voy a empezar a trabajar de acá hacia atrás, de acá hacia atrás, ¿me comprenden? Y solamente en la parte del frente, en la parte del triángulo, en este triángulo de la frente, lo vamos a trabajar de esta manera, diagonales y luego diagonales. ¿Ok? Hasta que se encuentren. Es decir, lo voy a trabajar, el triángulo de enfrente, el triángulo pequeño, lo voy a trabajar en diagonales. El resto de la cabeza lo voy a trabajar en transversales, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás y de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás y de adelante hacia atrás. El triángulo de acá lo voy a trabajar en transversales, en triángulo, hasta que llegue a la punta. De esa manera es que se tienen que hacer las divisiones. Esta es la diagramación. Esta es la diagramación. ¿Ok? Esta es la diagramación. Pero de esta manera es que se sacan las mechas. Es decir, voy a empezar a trabajar transversales, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Y el triángulo lo trabajo de esta manera, hasta que llegue a la punta. De eso, cuando yo suelto el cabello, se van a ver esas mechas rubias, aquí adelante, que se están utilizando. Y como estoy trabajando en diagonales transversales, la zona de la coronilla y de la raíz va a quedar más oscura. Y en el resto se va a ver el efecto que se busca en este tipo de montaje. Les voy a mostrar una foto para que ustedes vean cómo queda el montaje de esto. Creo que lo tengo aquí en mi canal de Instagram. Un ejemplo de una de esas fotos. Déjenme si se lo busco. Creo que lo debo de tener acá con las fotos de Ninón. No lo tengo acá, así que déjenme si lo busco aquí en mi álbum. Pero ya se las voy a mostrar para que ustedes vean a qué es lo que me estoy refiriendo yo y cómo queda de espectacular cuando trabajamos esta técnica. Esta técnica deja el cabello hermosísimo y lo deja con un movimiento muy hermoso. Miren. ¿Sí ven? De esta manera. Esa técnica de diagramación hace eso. ¿Sí ven? Mírenla. Igualita a la que estoy haciendo. ¿Sí se dan cuenta? De esta manera. Así. Así se saca. O sea, esta diagramación es esta misma. Esta diagramación es esta. ¿Ok? Y obviamente me va a quedar el cabello de nuestra modelo va a quedar de esta manera. ¿Ok? El cabello de nuestra modelo va a quedar de esta manera. ¿Ok? Entonces para que ustedes lo tengan allí y lo puedan hacer. ¿Ok? Vamos a ir entonces ahora con la segunda diagramación. Esta va a ser la primera. Vamos a hacer la segunda diagramación. ¿Ok? Vamos a hacer la segunda diagramación. Hoy no me puse gel, no me puse laca. Ese pelo se viene. Yo soy de pelo liso. Miren como mi pelo es de liso. Yo soy de pelo liso. Pero no me puse laca hoy ni nada. Y ese pelo se me viene hacia la cara. Esta técnica va a ser para cuando queremos lograr hacer cintas. Es decir, mucho más marcado las cintas. Que no sean pelitos delgados. Sino esas cintas que muchas veces todavía hay muchas mujeres que la utilizan cuando hacemos esas cintas. Entonces esta es la mejor manera de crear cintas. ¿Ok? Entonces vamos a tomar la primera diagramación. La vamos a tomar de ceja a coronilla. ¿Ok? De ceja a coronilla. Y de coronilla a ceja. ¿Ok? De ceja a coronilla. Y de coronilla a ceja. Esa va a ser la primera marcación que vamos a lograr hacer. Me encanta trabajar sobre maniquí esta técnica porque ella no siente nada y no dice nada. Y luego nos vamos a venir de coronilla a detrás de la oreja. Pero en línea recta. ¿Ok? Línea recta. Si se dan cuenta, miren. Línea recta. No línea ovalada, ni línea perpendicular. Línea recta. ¿Ok? Una línea recta. Y vamos a entorchar nuevamente. Para crear la separación para que ustedes puedan tomar la política foto. La puedan ver correctamente. Espero que los que estén en su peluquería y tengan un maniquí. Estén haciendo la práctica inmediatamente para que se la memoricen muchísimo mejor. Créanme que yo para memorizarme estas divisiones. Las divisiones me conllevaron meses porque todos los días las hacía sobre maniquí. Yo soy una persona que soy muy... Me gusta... Yo soy muy perfeccionista y me gusta retarme a mí mismo. Entonces, obviamente quería aprenderme 100% las diagramaciones y me las logré aprender. Pero practicándolas. Practicándolas, practicándolas, practicándolas. Entonces, llegó el momento en que ya me las sé de memoria. Ya me sé de memoria cada una de las divisiones. Y es por eso que hoy en día no tengo ningún problema. Me vengo de coronilla a occipital. Y luego de la mitad de los laterales, me vengo hacia cada uno de ellos. Y hago esta figura. Que va a ser prácticamente un qué? Un diamante. ¿Ok? Prácticamente es un diamante. Entonces, esta es la mejor manera de crear un diamante. Miren. Mucho más fácil. Mucho más sencillo. ¿Ok? Y luego, de aquí, me vengo hacia el centro y hago una línea recta. ¿Ok? Y ya tengo mi lateral izquierdo y mi lateral derecha. Y ya les voy a explicar cómo vamos a sacar las mechas en esta diagramación. Ya les voy a explicar cómo vamos a sacar las mechas en este tipo de diagramación para que ustedes lo tengan allí, lo puedan ver, lo puedan observar, lo puedan analizar. Esta diagramación, entonces, nos va a servir para crear, por ejemplo, si vamos a hacer cintas, para lograr hacer cintas, que se vea mucho más notable la decoloración entre decoloración y color natural o entre decoloración y el color oscuro. Esta técnica es para eso. ¿Cómo vamos a trabajar, entonces, las mechas? ¿Ok? Supremamente sencillo. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Entonces, nos vamos a ir, por ejemplo, se me caen estos pantalones. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir, por ejemplo, entonces, para la parte de atrás. ¿Ok? Para la parte de la nuca. En la parte de la nuca tenemos el diamante. Tenemos el diamante, si ustedes logran ver. ¿Ok? Tenemos el diamante y luego, aquí en el diamante, tenemos los dos laterales. ¿Ok? Tenemos los dos laterales de atrás. ¿Ok? Tenemos el diamante y tenemos los dos laterales de atrás. ¿Se dan cuenta? Miren. Los dos laterales de atrás. Y tenemos el diamante. El diamante y los dos laterales de atrás, los laterales los voy a trabajar en esta manera. ¿Ok? Es decir, los papeles aluminios me van a caer de esta manera. ¿Ok? Entonces, los voy a trabajar acá. Y los papeles van a caer de esta manera. ¿Sí se dan cuenta? Perfecto. El triángulo. El triángulo lo voy a trabajar de esta manera. Y los papeles aluminios van a quedar de esta manera. ¿Ok? Luego, los laterales que van a venir de coronilla. ¿Ok? Estos laterales que están acá. Los laterales de la parte de enfrente. ¿Ok? O sea, estos de acá. Estos laterales de acá. Lo vas a trabajar en líneas. Diagonales grandes. Y los papeles van a caer hacia el frente. Hacia la cara. Hacia el frente. Hacia la cara van a caer los papeles. ¿Ok? Y luego, el triángulo que está de ceja a ceja a coronilla. El triángulo que está de ceja a ceja a coronilla. ¿Ok? Este triángulo que está acá. Lo vas a trabajar en líneas separadas. Miren. No van a ser líneas gruesas. Sino líneas separadas. ¿Por qué? Porque en el centro. Yo necesito una mecha que oscura. En el centro necesito una mecha oscura. Y los papeles van a caer. Hacia. La cara. Pero en diagonal. No van a caer hacia acá. Sino van a caer hacia el frente. Para que me dé el marco. De las cintas. Que yo quiero lograr hacer. ¿Ok? Esa va a ser. La forma. De. Hacer las divisiones. Dentro del maniquí. ¿Ok? Esa va a ser las divisiones. De hacerla dentro. De la diagramación del maniquí. Esta es la diagramación. Pero esa es la forma. De cómo vas a montar el papel aluminio. En esta diagramación. ¿Me entienden? ¿Quedó claro? Vamos a hacer ahora. La número. Tres. Ok. Vamos a hacer la número tres. Levanten los dedos. Si les ha gustado. Si les está gustando la clase. Levanten los dedos. Quiero ver dedos levantados. Quiero ver cámaras verdes. Que están compartiendo el video. En sus redes sociales. En sus grupos. Quiero ver dedos levantados. Quiero ver cómo. Comparten en los grupos. Quiero ver muchas camaritas verdes. Esas camaritas verdes. Significa. Que si te está gustando la clase. Y que estás compartiendo tu clase. Esta clase. En tu Facebook. En tu Whatsapp. En tu Twitter. En tu Instagram. En tu YouTube. En los grupos. A los que tú sigues. Quiero ver muchas camaritas verdes. Como la tiene Andrea. Como la tiene Leti. Como la tiene Maggie. Quiero ver que esta clase. Se vaya para todo el mundo. Que la gente que me sigue. Que no me sigue. Que me quiere. Que me adora. Que no me quiere. Que no me adora. La sigan viendo y la vean. Eso. Así quiero ver eso. Exactamente. Vamos para la tercera diagramación. La tercera diagramación. Aunque ella tiene el cabello largo. Va a ser para cabellos cortos. La tercera diagramación. Va a ser para cabellos cortos. Es decir. Medium bob. Short bob. Ok. Para cabellos cortos. Va a ser esta diagramación. Ok. Entonces para que la tengan pendiente. Que vamos a hacer. En la tercera diagramación. En esta diagramación. Miren lo que vamos a hacer. Aquí. Sobre. La coronilla. Vamos a hacer una línea recta. Ok. Sobre la coronilla. Hacemos una línea recta. Ok. Ya tengo la línea recta. Y sobre la línea recta. Me voy a venir. A la punta. De la frente. Ok. Sobre la línea recta. Me voy a venir. Voy a venir. Voy a venir. Hacia la punta. De la frente. Ok. Y de la punta. De la frente. Voy a venir también. Al otro costado. Si se dan cuenta. Esta técnica. Esta división. Me fascina. Me fascina. Quedan unas mechas. Y unos baliages. Espectaculares. Y se hace para medium bob. Short bob. Para todo lo que sea cabello. Corto. Esta técnica. Esta diagramación. Me fascina. Me encanta. Deja el cabello. Y unas cintas. Y unas dimensiones. Espectaculares. De verdad que si. Me fascina. Esta técnica. De diagramación. Quiero decirle. Que esta técnica. De diagramación. Nunca la había dado. Esta técnica. De diagramación. Nunca la había dado. En ninguna clase. En ninguna clase anterior. La había dado. Era uno de mis secretos guardados. Llamémoslo de esa manera. Pero hoy. La estoy regalando. Porque realmente. Pues. Yo creo que. Que para que uno. Tener secretos. Ok. Aquí que voy a hacer. Mira aquí voy a sacar un diagonal. Voy a venir aquí. Del pómulo. Y saco un diagonal. A esta punta. Si ven. Un diagonal. A esta punta. Y entonces. Esta va a ser mi primera. División. Del lateral. Ok. Y ahora les voy a explicar. Para que ustedes se den cuenta. Que realmente. Es una división. Para BAB. Que es lo que queda largo. En el BAB. Esta zona. Si se dan cuenta. Miren. Queda un triángulo. Ok. Esta división es. Preciosísima. Me encanta hacer esta. Esta división. Porque es una división. Muy. Muy. Muy hermosa. Y queda en el cabello. Se ven unas. Cintas. Y unas mechas. Espectaculares. De verdad que si. Me encanta. Cuando vengas. A mis clases privadas. Aquí. Con Salud y Profesional de Recamier. Vas a poder poner en práctica. Todas estas técnicas. Y muchas más. Porque quiero decirte algo. Hoy te estoy regalando. Solamente. Cinco divisiones. ¿Sabes cuántas divisiones son? Son. Veintidós. Diagramaciones. Veintidós. Diagramaciones. Imagínate. Pero las veintidós diagramaciones te las vas a aprender de memoria. Cuando vengas al centro técnico. A capacitarte con Salud de Recamier. Y con Javier Rueda. ¿Qué vamos a hacer ahora? De esta punta. A esta punta. Nos venimos a dónde? Mire. De esta punta. Desde acá. Voy a venir hacia el occipital. Y del occipital. Vuelvo y bajo. Y miren lo que tengo acá. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta. Tiene concordancia lo que estamos haciendo muchachos. Espero que ustedes estén utilizando la lógica del peluquero. Y se estén dando cuenta que no les estoy vendiendo ninguna mentira. Porque todas las diagramaciones van dependiendo el tipo de corte también. Y si ustedes pueden ver. Esta diagramación. Es exactamente. El mismo tipo de diagramación que se hace para un corte de valve. O medium valve. O long valve. O short valve. Ya les voy a decir el por qué. Para que ustedes se entiendan y se den cuenta. Que no los estoy engañando. Si se ven esta zona. Esta zona de acá. Es la zona que uno corta más corto. Para crear el valve. Y que el valve venga hacia abajo. Si se dan cuenta. O sea. Tiene concordancia lo que les estoy diciendo. Es por eso que esta diagramación. Es para qué. Para medium valve. Long valve. O short valve. ¿Ok? Básicamente. Si el valve que van a realizar. Va a ser muy, muy corto. Esta zona de acá. No le van a montar mechas. Porque entonces. Se va a ver como si fuera una cebra. Pero si esta zona de acá. Es un long valve. O medium valve. Si le pueden montar mechas. Pero si va a ser un short hair cut. Un corte muy corto. Vap. A esto de acá. No le vas a montar mechas. Porque obviamente. No se va a ver elegante. Ni se va a ver sutil. Se va a ver muy áspero. ¿Ok? Solamente le vas a montar mechas. A esta zona. Si esta zona de acá. El valve que le vas a cortar. Va a ser mediano. O va a ser largo. Pero si va a ser un valve corto. Obviamente. Este cabello de acá. Va a quedar tan corto. Que se va a ver muy maluco. Y entonces. Ahí es donde vas a montar. En el resto del cabello. O sea. Mire la diagramación. Como queda. ¿Ok? Si ven. Hacen una línea recta. ¿Ok? Y luego de la línea recta. Hacen un triángulo. Hacia el frente. Y luego del triángulo. Sacan otra línea recta. Hacia donde nace la oreja. Mírenla. Y luego de la oreja. Y luego del mentón. Mire que la línea viene por el mentón. Sube a donde. Al occipital. Y del occipital baja. Otra vez. A la mandíbula del mentón. Y luego la zona de atrás. ¿Ok? Entonces por ejemplo. Esta diagramación. Así se haga. Igual. En todas las cabezas. Dependiendo la clienta. Le va a quedar diferente. Dependiendo la clienta. Porque hay algunas clientas. Que tienen la mandíbula. Más ancha. Más angosta. Entonces. Esta es una técnica de diagramación. Personalizada. ¿Ok? ¿Cómo vas a sacar las mechas? ¿Cómo vas a sacar las mechas? En este tipo de diagramación. Tengo trípodes en todas partes. ¿Cómo vas a sacar las mechas? De esta manera. ¿Ok? Ya te voy a dibujar. Entonces mire lo que vas a hacer. Cuando vayas a sacar. El triángulo del frente. El triángulo del frente. Que viene de esta manera. ¿Ok? El triángulo. Esta es. Esta es la frente. Y este es el occipital. ¿Ok? Vas a sacar las mechas. En esta zona. De esta manera. Te vas a venir acá. Y vas a sacar diagonales. Y de acá vas a sacar diagonales. Luego. Vas a sacar diagonales. Hasta la mitad del triángulo. Luego de la mitad del triángulo. Vas a sacar. Transversal. De esta manera. ¿Ok? O sea que estas mechas. Van a caer los papeles. Acá. Y las de la mitad hacia el frente. Van a caer. Todas hacia la cara. De esta manera. ¿Me comprende? Perfecto. Ahora. En los dos triángulos. Que están en la parte del lateral. De los lados. ¿Ok? En los dos triángulos. Que viene de esta manera. Los dos laterales. Vienen estos triángulos de acá. ¿Ok? Que vienen de esta manera. ¿Cómo lo vas a sacar? Vas a montar mechas hacia atrás. Vas a montar mechas todas hacia atrás. Pero. Los papeles deben de caer hacia la cara. Los papeles deben de caer hacia la cara. O sea. Los papeles de acá deben caer todos hacia la cara. Para que obviamente me quede el efecto Bob. Cuando cae el cabello más largo hacia el rostro. Tiene. Tiene. Tiene mucha concordancia. ¿Verdad que sí? Ahora. La parte de atrás. De coronilla. Hacia el occipital. La parte de atrás. Que básicamente es un ovalado. ¿Ok? Esta parte de atrás. Que básicamente es un ovalado. Vas a trabajar mechas de esta manera. Y van a caer todas hacia atrás. De esta manera. ¿Ok? La zona del cuello. La zona del cuello. Esta zona del cuello. Esta de acá. Si la clienta se hace un corte muy corto. Aquí no vas a sacar mechas. Pero si la clienta se hace un Bob largo. Ahí sí vas a sacar mechas. Y la vas a sacar también rectas. ¿Ok? Y los papeles van a caer de esta manera. ¿Me siguen? Esta es la diagramación número 3. ¿Ok? Diagramación número 3. Para medium Bob. Short Bob. O long Bob. O sea. Corte de Bob. Largo, mediano o corto. ¿Ok? Ahora vamos. Para la cuarta diagramación. A ver. Quiero ver. Levanten los dedos. Si están entendiendo. Levanten. Manden corazones. Levanten los dedos. Manden abrazos. Quiero saber que sí están entendiendo. Quiero ver dedos levantados. Dedos hacia arriba. Si están entendiendo la clase del día de hoy. Quiero saber si la clase del día de hoy. Está clara. Perfecto. Si están levantando los deditos. O sea que la clase del día de hoy. Si está funcionando. Muy bien. Muy bien. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a venir. Al centro de la cara. Y vamos a sacar una línea recta. Hasta coronilla. Una línea recta. Hasta coronilla. ¿Ok? Y luego de línea recta. Hasta coronilla. Voy a venir por arriba de la oreja. Y voy a sacar otra línea recta. Hasta la coronilla. ¿Ok? Línea recta. Y línea recta. Hasta la coronilla. Ya les voy a decir. Para qué nos va a servir. Este tipo de diagramación. Miren qué colores tan preciosos. Estos colores están hermosísimos. Estos colores se los realicé yo a este maniquí. Y me encantan estos colores. Estos colores yo los tengo de mostrario para cuando vienen las modelos. Yo les digo a las modelos. ¿Cuáles son los colores que tengo pensado montarles a cada una de ellas? Me encantan estos colores. Porque son colores platinados. Colores cobrizos. Son los colores de tendencia. ¿Ok? Coronilla. Me vengo por detrás de la oreja. Aquí no lo saqué tan detrás de la oreja. Ahí sí es detrás de la oreja. ¿Ok? Coronilla detrás de la oreja. ¿Ok? Línea recta por la mitad. Y luego. De la línea recta por la mitad. Me vengo y. Hago las dos divisiones. Coronilla detrás de la oreja. Y coronilla detrás de la oreja. Vamos a colocar aquí las pinzas para que ustedes vayan viendo la división. Y ya les voy a decir cómo van a sacar las mechas. O sea que por ahora va quedando así. ¿Ok? Sacan la mitad de la cabeza. ¿Ok? Por la mitad. Y le recojo aquí el cabello para que se vea bien por la mitad. Sacan la mitad. O sea mitad de la cabeza. ¿Ok? Y luego de la mitad de la cabeza vienen en línea recta hasta la coronilla. ¿Ok? Esta es la división más simple que hay. Luego me vengo completamente recto. Hacia el cuello. Y hago mis dos divisiones. O sea que básicamente esta división o esta diagramación solamente tiene cuatro divisiones. El secreto de esta va a ser en el montaje de las mechas. Obviamente el montaje de las mechas es lo que me va a dar a mí también la difuminación dentro del color que yo haya elegido. ¿Ok? Y ustedes pueden ver aquí en estos colores cobrizo, platinado y beige. Miren que así se pueden mezclar colores. Simplemente que a veces nos da miedo salirnos de los parámetros de mezclas. ¿Ok? Entonces miren, luego coronilla, detrás y tenemos las dos divisiones. ¿Cómo vamos a sacar las mechas en esta división? Supremamente sencillo. ¿Ok? Entonces miren, tenemos la cabeza, ¿ok? Tenemos la cabeza dividida de esta manera. ¿Ok? Entonces, de coronilla a los laterales la vamos a trabajar de esta manera. O sea que los papeles van a caer de esta manera. Esta es la parte de atrás. La parte de adelante la tenemos de esta manera. Entonces lo vamos a trabajar al contrario. ¿Ok? Al contrario. Y las mechas van a caer, los papeles van a caer de esta manera. No hacia la cara, sino diagonal al rostro. Diagonar al rostro, van a caer los papeles. ¿Sí me van a entender? ¿Ok? Y esta es la cuarta diagramación. Esta diagramación yo la utilizo muchísimo. Voy a decir algo, pero no se vayan a regir. Menos mal, este canal es de solo peluquero. Esta diagramación la utilizo cuando la clienta no me quiere pagar lo que es. O cuando la clienta tiene mucho cabello y yo no me quiero demorar mucho. Entonces hago esta diagramación y este montaje. Es decir, este montaje es universal. Este montaje es universal. Cortes largos. Cortes cortos. Cortes con capas. Cortes parejos. O sea, es una técnica, un montaje universal. ¿Sí me hago entender? Nos va a servir para cualquier tipo de corte. Y cualquier, si es largo, si es corto, si es con capas, si es recto. Nos va a servir para todo tipo de montaje. Y este es el montaje. Es un montaje universal. ¿Ok? Por eso se llama una diagramación universal. ¿Saben cuántas diagramaciones universales hay de las 22? Cinco. Cinco diagramaciones universales de las 22 diagramaciones que hay. Que esas las vas a aprender aquí en mi centro técnico cuando vengas a capacitarte conmigo y con Salmen de Recamief. Y ahora, vamos para la última diagramación del día. ¡Qué alegría! Así que, ¿están listos para la última diagramación? Porque yo sí estoy listo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la última diagramación del día. ¿Ok? Mira estos cortes tan divinos. ¿Se acuerdan que a todos estos maniquí les hice Benz hace dos semanas? Mira este tipo de cortes tan bacanos. Todos estos cortes modernos también los vas a aprender en vivo y en directo cuando vengas a las capacitaciones de Salmen Profesional de Recamief. Aquí en la Florida, en el centro técnico. Así que, pronto estaré dando las fechas y los días en que tú vas a poder viajar del lugar donde te encuentres a que vengas a participar conmigo, con Javier Rueda y Salmen Profesional de Recamief en las clases privadas que vamos a tener. ¿Ok? Vamos a hacer entonces la siguiente diagramación. Y la siguiente diagramación se hace de la siguiente manera. Nos venimos a la 100 y hacemos una línea curva. ¿Ok? Nos venimos a la 100 y hacemos una línea curva. Una U. ¿Ok? Una U de 100 a 100. ¿Ok? Una U de 100 a 100. ¿Ok? Esto es una U. ¿Ok? Una U de 100 a 100. Este tipo de diagramación va a ser para esos cabellos con capas en la parte de adelante. ¿Sí han visto esos cortes de capas que vienen capas muy chiquiticas en la parte de adelante? Entonces, esta diagramación son para este corte en capas hacia adelante. O sea, hacemos una U. Mírenla. Hacemos una U de esta manera. ¡Shh! Una U. ¡Shh! ¿Ok? Dependiendo. Esta modelo tiene la frente más pequeñita. Entonces, le quedó más pequeña. Pero van a haber personas que tienen la U mucho más grande. Entonces, va a salir mucho más grande. Luego, nos venimos entonces. ¿Ok? Venga, que aquí me quedó la U. Le robé pelo. No le saqué pelo a ella. En esta zona. Permítame un segundo. Perfecto. Este cabellito viene para acá porque es parte de la U. Perdóname un segundo. Yo se lo envuelvo acá. Para que se vea completamente parejo. Perfecto. Y este pelín también es de acá. Las diagramaciones tienen que quedar perfectas. Porque si nos quedan imperfectas. Obviamente, cuando vayamos a peinar el color. Va a parecer que nos hubiera quedado manchado. Y no es que nos haya quedado manchado. Es que no nos quedó la diagramación perfecta. Luego, entonces, voy a sacar una línea recta. ¿Ok? Una línea recta aquí en el centro. Localizo el occipit. La coronilla, perdón. Localizo la coronilla. Y de la coronilla voy a venir recto. Hacia detrás del cuello. ¿Ok? Recto. Hacia detrás del cuello. Ojo, esta diagramación solo son para cabellos largos con capas. Cabellos largos con capas. Si el cabello no es largo y no contiene capas. No le hagas esta diagramación. ¿Por qué te estoy dando la diagramación esta el día de hoy? Porque la mayoría de nuestras clientelas latinas les fascinan los cabellos largos con layers, con capas. Entonces, por eso te estoy regalando esta diagramación el día de hoy. ¿Ok? Para que le saques provecho y la hagas en cualquier cantidad de clientas. Porque me imagino que en Cali, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en México. En Costa Rica, aquí en Estados Unidos, la mayoría de nuestras clientas quieren parecerse las Barbies Rapunzel con el cabello largo y que no se los corten. Entonces, si ven aquí como queda delgado, si ven como queda delgado aquí este diamante, si lo ven. Entonces, este diamante ahorita lo vamos a adelgazar más y voy a buscar el occipital. Y en el occipital voy a armar un diamante mucho más delgado. Miren, este diamante queda supremamente flaquito. Si se dan cuenta, miren. Queda supremamente flaquito este diamante. Queda un diamante muy, muy flaquito. Déjame lo sujeto acá. Perfecto. Y aquí armo el otro, la otra división. Esta diagramación, vuelvo y les repito, para cabellos largos con capas. Cabellos largos con capas. ¿Ok? Ustedes miren, esta es la otra diagramación. ¿Ok? Entonces, una U de oreja a oreja, una U. La U, el tamaño va a depender del tamaño de la cabeza de la clienta. Luego sacan una línea recta en el centro y esta línea recta se viene a detrás de la oreja, casi al cuello. Si se dan cuenta, mírenla, casi al cuello. De esta manera te va a quedar el triángulo del centro muy delgado y luego separas el resto de la nuca. Ahora, ¿cómo vas a montar los papeles en esta diagramación? Bueno, ya se los voy a decir. ¿Ok? Supremamente sencillo. ¿Dónde está mi marcador azul? Aquí está. Oye, es que cuando estoy solo y estoy sin Carolina, me toca, me toca hacer todo yo solito. Extraño mucho a Carolina el día de hoy. La próxima vez que estoy solo, ¿quién me quiere venir a ayudar? Que viva por acá cerca. ¿Quién quiere venirme a ayudar? Espero que todos. Entonces, miren. Esta diagramación de la parte de la nuca, esta de acá, ¿sí la ven? Que es esta. La van a trabajar de esta manera. Líneas rectas y todos los papeles aluminios hacia atrás. Luego, tienen acá el diamante delgado. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Y el diamante delgado lo van a trabajar. Papel aluminio, papel aluminio hasta el centro. Y luego papel aluminio, papel aluminio hasta el centro. Y los papeles van a caer hacia atrás. Hacia los laterales. ¿Ok? Estos papeles aluminios los van a montar rectos. Y luego van a salir de esta manera. Así van a quedar montados. No los van a montar de esta manera. Los van a montar de acá hacia el centro. Y de aquí hacia el centro. Y los papeles aluminios quedan hacia los laterales. ¿Ok? Luego, estos laterales que estás aquí. ¿Ok? Estos laterales que están en el centro de la cabeza. ¿Ok? Estos laterales. Estos. Estos. ¿Ok? Los dos laterales. Los vas a montar de esta manera. Y los papeles van a quedar hacia atrás. Los papeles van a quedar hacia atrás. ¿Ok? Y luego. Y luego aquí. En la U. En la U que hay en la cara. Le pasas una línea recta en la frente. Y entonces vas a montar los papeles aluminios de esta manera. Al lado derecho. De esta manera. Al lado izquierdo. Y los papeles van a caer hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Claro? Cuando lleguen acá. Parten aquí por la mitad. Y los papeles aluminios van a caer hacia adelante. Hacia adelante. Básicamente. Te van a salir unos cuatro papeles aluminios. Dependiendo del grosor. Que tenga la cabeza de la clienta. Correspondiente a la que vayas a trabajar. ¿Ok? Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Es una clase de diagramación. Apenas termine ahora. Lo voy a dejar grabado en mi iPad. Y lo voy a montar en mi canal de YouTube. Esta clase. Espero que te haya gustado. Esta clase no va a quedar grabada en mi canal de Facebook. Va a quedar grabada en mi canal de YouTube. Así que si la quieres volver a ver. La quieres volver a estudiar. La quieres volver a repetir. Tienes que irte al canal de YouTube. Y la vas a poder ver. La clase se va a llamar diagramación. Cinco maneras de diagramar. Así la voy a llamar. Cinco maneras de diagramar. Apréndate el nombre. Para cuando la busques en YouTube. En mi canal. Sepas que vas a buscar. Cinco maneras de diagramar. ¿Ok? Muestra el resultado de la diagramación que mostró anteriormente. Cómo queda. Cómo queda esta. Esta queda de esta manera. Ya te la voy a mostrar. Esta diagramación. Ya se la voy a mostrar. Queda de esta manera. Miren. Esta diagramación. Son para capas largas. En cabello largo. Esta es la última diagramación. Así queda. Así queda esta diagramación. ¿Ok? Espero que te haya gustado. Bueno muchachos. Vayan a trabajar. Que yo voy a seguir trabajando. Y a producir dinero. Por ahora. Te dejo ir. Dios te bendiga. Te amo muchísimo. Gracias por confiar en mí. Y recuerda que tú eres lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo. Todo lo puedes lograr. Simplemente créatelo. Colócalo aquí. Y lánzalo al universo. Porque así se va a materializar. Créatelo. Que si tú te lo crees. El mundo se lo va a creer. Te amo muchísimo. Dios te bendiga. Chao. Chao. Chao.